Vamos ahora a compartir unos minutos con la dulzura de la pastora que ya está acá al lado mío. Pensaba en la palabra que compartió al principio, Castón en Isaías 43, donde el Señor dice ahí, querida Iglesia Restauración, en esta noche que dejes las cosas pasadas, que ya no tengas memoria de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque viene algo nuevo, ¿sí? Ya estamos transitando, como decimos, en el décimo año de Iglesia Restauración, y es un año nuevo, es un tiempo nuevo. Quiero que me acompañes, no voy a leerte todo el pasaje, porque es muy largo, pero en el libro del Éxodo, capítulo 14, ahí nos habla la palabra del Señor, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y los hace pasar por el mar en seco. Sabés que el Señor ahí mostró su gloria con ese pueblo. Ellos vieron la nube de fuego, esa columna de nube y de fuego, el cuidado del Señor, como hemos visto nosotros como Iglesia, ¿no? En estos meses que llevamos de aislamiento. Y ese pueblo vio ahí la gloria de Dios y dice la palabra, en el versículo primeramente 13, le dice el Señor al pueblo que no temas, que estén firmes. Iglesia, tenés que estar firmes. No tengas temor de lo que está sucediendo, de lo que pasa con el dólar, de lo que pasa con esto, con aquello. No, no tengas temor. En esta noche el Señor nos dice que no tengamos temor, que nos mantengamos firmes, ¿sí? Porque estamos transitando lo nuevo. Y este pueblo, este pueblo, tenían a sus enemigos por detrás. Y quizás vos hoy estás pasando por determinadas circunstancias y el Señor te dice que no tengas miedo, que te mantengas firme, que el Señor, como le dijo a este pueblo, va a pelear por todos nosotros. Yo voy a pelear por ustedes. Y dice la palabra en el versículo 21, que durante toda esa noche, el Señor abrió las aguas y que el pueblo de Israel pudo pasar al otro lado en seco. Y no solo eso, que cuando pasó el último del pueblo de Israel, varón, mujer, niño, el último, las aguas comenzaron a derramarse sobre los enemigos. No sé por qué circunstancias estás pasando, pero no te preocupes. El Señor está peleando por nosotros. Iglesia, no tengas temor. Mantenete firme. Estamos en un tiempo nuevo. Y el Señor manifiesta su gloria. Hemos cantado en esta adoración que el Señor muestra tu gloria. Y en ese pueblo el Señor mostró su gloria. Ellos pasaron en seco. Hubo un acontecimiento sobrenatural nunca antes visto. La mano del Señor tremendamente todopoderoso. Dice que en esa noche, en ese tiempo, mientras el pueblo descansaba, el Señor se encargó de abrir el mar. Por eso el Señor te dice en esta noche que no te preocupes, que no temas, que Él va a pelear por nosotros. Tiempo de regocijarnos, iglesia. Tiempo de alegrarnos. Tiempo de gozarnos. Tiempo de estar firme. De avanzar. Sabés que este pueblo, una vez que cruzó y cuenta en el versículo 15 del Éxodo que ellos hicieron un cántico, un cántico nuevo, después ese pueblo comenzó a murmurar, comenzó a quejarse. ¿Sabés qué? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a reconocer su mano obrando en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está obrando y lo estamos declarando. En todos estos meses Dios nos guardó, nos provechó, Dios nos cuidó. Pero este pueblo, a pesar de haber visto la mano de Dios tremendamente obrando a favor de ellos, de haber visto cómo sus enemigos fueron derribados, de haber visto cómo Dios los guardó durante el desierto, de haber visto cómo Dios los sacó de Egipto, dice que ellos después estaban pensando, y decían, bueno, pero Dios nos trajo acá, ¿para qué? ¿Para matarnos? Y pensaban, mirá lo que pensaban. ¡Qué tremendo esto, iglesia! Allá teníamos, decían ellos, allá sí pasamos por un montón de cosas, pero se acordaban de las cebollas, de los ajos de Egipto. No reconocieron lo que Dios hizo en sus vidas. Ya los había pasado al otro lado, pero ellos comenzaron a murmurar, comenzaron a fijarse. Su vista se aportó. Cuidado. No, estemos firmes, pero no solamente firmes. No tengamos temor, pero no solo eso. Reconozcamos cada día que el Señor está con nosotros. Démosles la gloria a Él. Iglesia, no te quejes, no murmures, no te acuerdes de las cosas pasadas. Mirá hacia adelante, dale gracias a Dios. Y si todavía falta, la palabra acá hemos leído, que Él está peleando por nuestras vidas. Querida Iglesia Restauración, en esta noche te bendigo. Un abrazo.